Como parte de las celebraciones por el Día de la Cultura Cubana, que se extiende hasta el próximo viernes 20 de octubre, se efectuó hoy la segunda edición de la exposición de homenaje a saberes acumulados por siglos del arte culinario de nuestro país. La actividad, convocada por el Centro Provincial de Patrimonio Cultural y la filial de la Asociación Culinaria en el Territorio, se realizó en ocasión del Día de la Cocina Cubana y el cuarto aniversario de la Declaratoria de la Cocina Criolla como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación. Su objetivo se perfila en pos del cuidado de esta expresión de la idiosincrasia nacional para el futuro y por ende convocó a estudiantes de diversas especialidades del universo de las recetas y su materialización en el ámbito gastronómico. Precisamente para preservar nuestra cultura y nuestra cocina cubana que decidimos que los grandes protagonistas en el día de hoy fueran los estudiantes, que son las nuevas generaciones que están escribiendo los conocimientos de todos nuestros profesores que llevan años enseñando la cocina cubana. ¿Qué es mejor que los estudiantes que están empezando ahora, que pueden mostrarle a la población, a la familia, a los tríos, primos, sobrinos, cómo se desarrolla la cocina cubana y cómo podemos preservarla? Por eso hoy los estudiantes tienen el gran protagonismo este día. La cocina cubana como tradición inherente a la identidad se refleja a través de su presencia tanto en Cuba como allende los mares, donde quiera que resida un nacido en este país caribeño. Fue un reporte de Anibis Labarta para el Tiempo Cultural de LTV Noticias.